Al menos 21 mujeres fueron víctimas de feminicidio durante el mes de enero de 2024 y la Procuraduría General de la Nación ha generado ya 84 alertas para intervención del Ministerio Público en los trámites de medida de protección en que se advierte riesgo de feminicidio para las mujeres. Frente a este preocupante panorama, hemos solicitado al Ministerio de la Igualdad y la Equidad informar a este ente de control las acciones adelantadas para la prevención y atención de las violencias basadas en género y para garantizar a las niñas y mujeres una vida libre de violencias.